Han pasado 10 años desde que los personajes fracasaron en su misión de rescatar a Marcus Bater. El grupo herederos del Tercer Reich consiguieron el Cáliz de Jesucristo. Y a raíz de aquello, un gran número de empresas relacionadas con este grupo empezaron a emerger y posicionarse en lo más alto de sus negocios. En unos años, estas empresas dominaban la economía de casi todo el mundo. Y sin que nadie pudiese evitarlo, se hicieron con el poder económico global, arruinando a sus enemigos y enriqueciendo a sus aliados. Actualmente el mundo se prepara para la Tercera Guerra Mundial, donde si alguien no lo evita, Alemania y sus aliados borrarán del mapa a todos sus enemigos sin mucho esfuerzo. ¿Pero qué fue de los dos supervivientes del grupo inicial? Jason pasó unos meses baruto hasta que finalmente fue reclutado por la CIA como analista de sistemas. Y ahí ha estado estos últimos años, hasta la actualidad. Lo último que sabe Jason de Arthur es que no superó la muerte de la mitad del grupo cuando Arthur estaba al mando. Cayó en una depresión muy profunda, no salía de su casa, le dio por comer y engordió bastantes kilos, hasta que finalmente desapareció. Jason no sabe dónde está Arthur actualmente, lleva sin saber de él unos ocho años. Pero hoy todo esto va a cambiar. Cuando Jason llega a su casa, un pequeño apartamento en Houston, ve que hay una tarjetita que la han metido por debajo de la puerta. Y al recogerla, principio no cae. Y la lee. Club Eclipse, sala medianoche, a las 23 y 50. Reunión de negocios. Atentamente, Marcus Watter. Se queda sorprendido. No puede ser. Tiene que ser una broma pesada. Pero finalmente la curiosidad puede más. Te la razón y se acerca. Club Eclipse ha cambiado bastante desde hace... desde aquella vez, hace 10 años, cuando el grupo fue por primera vez. Sigue siendo uno de los clubes de moda, pero ahora la música es otra. Y la gente va vestida diferente. Va... más... más informal. Cuando Jason llega a la sala medianoche, se encuentra otra persona allí. No puede creérselo. Es Arthur. Y lleva en la mano la misma tarjeta que ha recibido él. Aunque Arthur ha cambiado bastante en estos últimos años. Los dos se saludan efusivamente, se abrazan. Pero una voz masculina interrumpe este reencuentro. Me alegro de veros. Y al girarse, Jason y Arthur ven a un... no puede ser. No puede ser. A un... Marcus Watter. Tiene sus mismos ojos. Su misma sonrisa picarona. Pero... A la vez es que es diferente. Tiene el pelo más largo. Tiene barba. Pero... sin duda es él. Es su misma voz. Y les dice... Quiero que recuperéis el cáliz sagrado. Sé dónde encontrarle. 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 ¡Gracias!